Hoy en TVNOTAS TV Alex Sintek nos abrió su corazón para platicarnos de su vida, tocar fibras sensibles. También se refirió a aquellos excelentes momentos al lado de su esposa, tras 12 años de casado y ser padre de dos seres maravillosos, sus hijos Natalia y Matías. Su geya, pero nos confesó que tanto ella como su marido Enrique Durán les ha costado trabajo adaptarse a una vida juntos, pues aunque se aman han vivido momentos de crisis. Sin embargo, hicieron un viaje en crucero y gracias a él reafirmaron su amor. Platicamos con Paola Ochoa, hija de la actriz Leonorilda Ochoa, y nos contó que perdió el juicio que interpuso en contra de su hermano Sergio, para compartir la tutela de su madre, quien hace 5 años padece Alzheimer, alegando que él cobraba por los bienes de su madre, aparte de una exclusividad en Televisa, más sus regalías. Tras haberse dado a conocer que Cirilo Saucedo besó a la conductora de Al Extremo, Veropliego, y que un amigo de él no se asegurara que él ya se estaba divorciando de su esposa, es la madre de Cirilo quien rompe el silencio, y nos aseguró que su hijo no está separado de su mujer. Kate Middleton y el príncipe William se fueron de vacaciones a la isla del Caribe Mustique para disfrutar del clima cálido y los hermosos paisajes del lugar. Los futuros padres se hospedan en una villa que rentaron por 30 mil dólares la semana, la cual incluye alberca, sala de juegos y una terraza privada. Recuerda seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX, y te recuerdo que te puedes suscribir también a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV. ¡Adiós!